¡Casi perdemos la corona del viento! No, lo que pasa es que a Doña Sari yo le dije que si trae naranjas, no se la va a dar a Yamil. Tiene que dámela a mí, si yo soy quien come naranja. Gracias, gracias Doña Sari. Eso, gracias Doña Sari. Compañerito, buenos días. Buenos días con todos, estamos aquí en Club Fitness, estamos aquí porque hoy vamos a hablar sobre nutrición. Hoy vamos a hablar sobre el arroz integral. Ok. Déjame hacerte esto más allá que no me estás prestando atención. No, es que es una distracción. Lo importante que hay que reconocer es que el arroz integral es exactamente lo mismo que el arroz blanco. Es decir, es de la misma planta. Esto lo digo porque hay muchas preguntas que me hacen, incluso me han preguntado si es que es un carbohidrato el arroz integral y el blanco cuando son exactamente lo mismo. Los dos son carbohidratos. Es importante entender, pero sí tienen ciertas diferencias que dependen de la persona. Yo siempre digo que es importante entender qué es lo que me voy a comer para saber si me va a aportar o no para mi objetivo personal. Entonces entendamos que es el mismo arroz. Simplemente el blanco tiene un proceso mayor para hacerlo blanco. Ajá, así es. Ya, en el cuyo proceso lo que pasa es que uno pierde nutrientes. Entonces, hablemos primero de las calorías, que es una cosa que me preguntan mucho también. El arroz integral tiene un poquito más de calorías que el arroz blanco. Ajá. Eso hay que reconocer. No son muchas, son 10, 12 calorías más por porción, que no es mucho, en realidad no es nada. 10 calorías no es nada. Pero sí tiene más calorías. Entonces, no es que yo como arroz integral para tener menos calorías. Eso es súper importante. La razón por la que yo cambio al arroz integral, si es que deseo hacer el cambio, es porque tiene más fibra. Si yo quiero perder peso, me va a ayudar más. O sea, ¿es más fácil digerirlo? ¿Es más fácil...? No, demora más tiempo en digerirlo. Demora, allá. Por lo que tiene más fibra. Entonces, se mantiene lleno por más tiempo. Ah. Entonces, el arroz integral me aporta eso. Tiene un índice de símbolo que comas bajo. Entonces, quiere decir que la curva de insulina es muy pequeña. Entonces, cuando yo como arroz integral, tengo menos ansiedad en más largo plazo. Es decir, yo voy a poder comer sin problema y voy a poder esperar mi siguiente comida. Voy a comer arroz blanco, es que el arroz blanco da hambre más rápido. Enseguida te da hambre de nuevo. Entonces, ese es un gran factor. Yo te pregunto esto, porque en esta época de la navideña, a uno le encanta comer. Sí. Esa gente que solo piensa en comer en esta época. Definitivamente. Pero pasa que te invitan entre una u otra cosa. Y estabas comiendo arroz integral por algún tiempo. ¿Qué pasa si yo ese día como arroz blanco? Absolutamente nada. Yo siempre le digo a las personas que conversan conmigo respecto a esta época, que recuerde que uno no tiene todos los días todas las cenas. Eso es mentira. El que me diga a mí que tiene cenas desde hoy hasta el 31 de diciembre me está mintiendo. Ya. ¿Qué opción tengo yo? Cuando yo estoy en mi casa, cuando yo tengo la decisión, sigo comiendo como yo quiera comer. Ok. Es decir, yo sigo comiendo arroz integral. Si tengo una cena, pues me voy a la cena. Como siempre digo, priorizo las ensaladas primero para tratar de llenarse un poco y de ahí comer menos. Si me estás en un control, o no control, en un proceso de bajar de peso. Yo siempre digo que lo importante del proceso de bajar de peso cuando se te cruza diciembre, normalmente no te emociones por perder más, sino más bien trata de evitar subir de nuevo. Ah, ok. Es decir, si yo paso diciembre y quedo tablas o simplemente gano un par de libras, tengo que darme por satisfecho porque realmente conseguí un objetivo que era no recuperar el peso que venía perdiendo durante el año. Entonces, otra cosa que quería recordar es que en el proceso, cuando uno lo hace de arroz blanco, de arroz integral a arroz blanco, bajan mucho los nutrientes. Los nutrientes, que esa es la razón fundamental por la que yo debería escoger un alimento. Yo creo en la preferencia, sí, yo creo que uno debería escoger por la preferencia que tiene, pero sí también en lo que le aporta a mi cuerpo. Entonces, si yo tengo un arroz integral que me aporta más nutrientes, tratemos de combinarlo. Yo digo porque yo no comía arroz integral, a mí no me gustaba el arroz integral. A mí Tati me enseñó a comer arroz integral y lo hizo de una forma muy sencilla. Lo que hizo fue, iba mezclando arroz blanco con arroz integral. Yo comía solo arroz blanco o no comía, así era yo. Ya. O no comía. Entonces, lo que hacía Tati es, cogía la porción normal que íbamos a cocinar de arroz y le ponía una taza o dos de arroz integral. Lo mezclaba y lo cocinaba. Entonces, ahí nos permitía ir teniendo las dos opciones, que es la que yo siempre doy a las personas que no les gusta mucho el arroz integral. Combínenlo un poquito, tienen ya la fibra de un poco más del otro. Y cuando quieran comer arroz blanco, comen arroz blanco. Oye, ¿y qué es de cierto que cuando uno come arroz muy tarde, eso igual te va a engordar? No, no es verdad. Es típicas preguntas de... Sí, sí, es una buena pregunta. No, respecto a esto, si se puede comer arroz en la noche o no, se puede comer el blanco o el integral. No hay ningún problema. ¿Quiénes sí se tienen que cuidar del arroz blanco? Porque eso es importante, las personas que sean propensas a la diabetes tipo 2. Ya, ¿por qué? Eso sí es importante, porque recuerden que tiene un pico de insulina más alto. Entonces, la insulina se mantiene más alta. Cuando una persona es prediabética o tiene resistencia a la insulina, sí tiene que priorizar alimentos que tengan más fibra. O sea, la idea sería que consuma el arroz integral, pero si tiene una cena y les sirven una porción de arroz, disminuye un poquito la porción de arroz y come el arroz blanco normal. Exacto, no hay ningún problema. Lo importante aquí es recordar que el uno tiene más nutrientes que el otro, calóricamente son lo mismo, porque esta pregunta me la hacen siempre. No es que no le va a engordar el arroz integral, lo puede engordar también. Todo alimento tiene la capacidad de engordar si es que no se come de manera adecuada. Entonces, lo que tenemos también es una claqueta aquí, para que usted tenga una idea de la importancia de lo que pasa con los alimentos. Tenemos el arroz blanco y el arroz integral. Si usted se fija en el uno y en el otro, la fibra del blanco es 1.6 gramos. Uy, el magnesio es altísimo. Y 2.7 tiene la fibra en el arroz integral. Entonces, si usted compara la claqueta, calcio 4 miligramos, 25 miligramos, magnesio 2, 59 miligramos. Fíjese en lo que es magnesio, manganeso y fósforo. Estos son los que ayudan a mantener el balance de electrolitos en el cuerpo. Estos dos componentes no te ayudan también, o minerales, no te ayudan también a fijar mejor los alimentos. Por ejemplo, cuando los lácteos... Por supuesto que se ayuda a mejorar sobre todo la asimilación de alimentos. Y otra cosa importante que ustedes ven aquí es que tiene vitamina B1 y vitamina B6. En el integral existe, en el blanco se pierde por completo cuando se hace el proceso de hacerlo blanco. La vitamina B1 y B6, para que tengan una idea, es la que permite que nosotros saquemos la energía de los alimentos. Es decir, que asimilemos los alimentos que comemos y podamos transformarlos en energía. Dos otras cosas. Mira, eso no sabía, en verdad. El fósforo, para las mujeres. Para la memoria. 106 miligramos en el integral y 75 miligramos de potasio. Para las personas que hacen, que tienen muchas actividades. Y quieren evitar calambres. Entonces, sí hay razones para priorizar el arroz integral. Y hablando de nivel salud. En nivel preferencia, yo siempre digo, si a una persona le gusta más el blanco, no hay ningún problema. Pero trate un par de días a la semana introducir el arroz integral. Entendiendo lo que le digo, porque esta pregunta viene por eso. Igual puede engordar. Igual los dos son carbohidratos. Y sobre todo, son la misma planta. Los dos. Este. Sin proceso. Simplemente este después de ser procesado. Exacto. Este es el hermano gemelo o el hermano blanquito que le salió el de acá. Ahí ya, perfecto. Exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, Fer. Ya usted sabe, ya si tiene algún plan alimenticio, quiere cambiarlo y quiere hacer ciertos cambios pequeños, ya está. Como siempre le digo, saludante es que aspecto. Prioridad es una alimentación balanceada, pero sobre todo saludable. Y algo de actividad física, sobre todo en esta época. En esta época hay que hacer algo de actividad física por lo menos dos veces por semana.